Nos venimos con las chicas de la comisión directiva de la vecinal Artigas, que en esta hermosa plaza nos han recibido abiertos sus puertas. Muchas gracias. Irene, queremos visitar un poquito el barrio. ¿Cuántas manzanas abarca la vecinal Artigas? Bueno, la vecinal Artigas comprende calle O'Higgins, calle Artigas, Provincias Unidas, Intendente Palma, García Lorca. Son nueve manzanas que comprenden nuestra jurisdicción. Contame un poquito, ¿cuál es la principal necesidad que tiene este barrio? Me dicen que el problema de inseguridad está en el tope. Hoy estamos trabajando el tema de inseguridad, que justamente nos compete no solo al vecinal Artigas, sino todas zonas aledañas, que son vecinales que están trabajando con nosotros. ¿Qué clase de violencias hay que estabas mencionando? ¿Robos, hurtos, intra lo que son viviendas particulares? Contame un poquito, ¿qué clase de violencia hay? Bueno, hemos tenido una vecina que ha tenido dos veces intención de que han querido usurpar su casa y bueno, gracias al llamado del 911 y de la Comisaría Décima, han venido enseguida y bueno, han puesto todo bajo control, vamos a decir, pobre señor. ¿Y ustedes qué están haciendo como para tratar de contrarrestar, no es cierto, de este flagelo y la inseguridad? Estamos en comunicación con la Comisaría Décima, con el comisario, estamos todos como vecinos en alerta y también estamos tratando de, que hemos hablado a varias empresas como para poner cámaras. ¿Cámaras de seguridad en el espacio público o en cada una de las casas? No, no, en el espacio público. ¿Qué serían cámaras por cuadra? Exacto, esa es la idea, proteger los frentes de nuestras viviendas. ¿Pero eso quién lo va a pagar? ¿El vecino? Lo pagan los vecinos, sí, sí. ¿No la policía? No, no, no. ¿Lo paga el vecino? No, 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 exactamente. Y más o menos pidieron a distintas, ¿y estas cámaras estarían conectadas a qué? ¿A la Comisaría Décima o a ustedes? No, no, no. Cada frentista va a estar conectado con su celular, ese es el sistema que nos han ofrecido. Por lo que vemos una zona media de progreso, ¿no, Clelia? El barrio es pujante. Bueno, es pujante pero ya está consolidado, así que hay familias, no hay muchos niños, son personas mayores. Son personas mayores. Son personas mayores generalmente. Sí, 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 tienen ese temor y van a invertir en cámaras, me imagino que es el principal inconveniente. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿ustedes qué respuesta han tenido por parte, me imagino que han notificado a la policía, han hablado con el comisario, tienen que haber hablado también con... Inclusive con Defensoría del Pueblo. Con Defensoría del Pueblo. ¿Y qué les dicen? Bueno, todos han venido en reunión y todos se han puesto siempre a disposición para que hagamos un trabajo mancomunado, así que nos sentimos acompañados por sobre todas las cosas. Ah, bueno. Después ya quedó a criterio de cada vecino el tema que terminó el resultado de apoyar la colocación de las cámaras. Bien. Yo les invito a caminar un poquitito, así me muestran un poquito la plaza, porque tengo entendido que van a poner en valor también, ¿no es cierto?, esta zona con las luminarias, con las luminarias de la plaza. La vecinal ha pedido la remodelación total de la plaza y hay un proyecto ya de puesta en valor. El único problema es que no lo conocemos, ese proyecto. Quisiera como arquitecta de la comisión vecinal saber cuál es el proyecto. Y todos, ¿viste?, opinar. Bueno, más o menos tenés que recorrer otras plazas que se están haciendo y ahí te sacás una idea, me parece. Y bueno, por eso también queremos opinar qué cosas nos gustan y qué no. ¿Y qué cosas te gustan de las que has visto nuevas y qué cosas no? Bueno, tenemos información del caucho, ¿viste?, que lo están poniendo en todos los juegos infantiles y es un tema que preocupa. ¿No les gustaría? A mí, no sé, tendrían que darlo a debatir, por lo menos, ¿viste?, a dar a conocer qué es lo que se va a hacer y después decidir entre todos qué cosas queremos para nuestra plaza. Otro de los temas que le queremos consultar es el tema del transporte urbano de pasajeros. Acá, ¿cómo está funcionando? ¿Bien? El transporte, tenemos dos líneas de colectivo, la número 2 y la número 16, pero sus frecuencias son, demoran una hora. No tenemos una frecuencia, que digan cada 20 minutos, cada 30 minutos, no. Un desastre son las frecuencias. No tenemos garitas tampoco para esperar los colectivos. Ayer, por ejemplo, una vecina había comentado que llegó tarde al trabajo porque casi una hora demora el colectivo, de las 6.20 de la mañana hasta las 7 y pico. Sí, el tema del transporte y las garitas es uno fundamental porque, no sé, si vos lo recorriste al barrio, está bastante completo en servicios, tenemos todo. ¿Agua llega bien? Bueno, agua, más o menos este verano, llega con poca presión. Evidentemente han controlado la presión y no se llenan los tanques, hay un problemita de agua. Asfalto, cloaca, todo eso está bien. Todo, gas, asfalto, cloaca, todo. Los servicios están. Un poco de falta de presión en esa materia, el tema de las garitas y la frecuencia colectiva, ¿sí? Sí, sí, y aparte por ahí que nos habían pedido los vecinos un poco más juegos en la plaza porque son muy pocos los que hay. Para una plaza tan grande. Eso esperamos que aparezca en este proyecto, pero nos tendrían que confirmar qué va, qué no va. La arquitecta está pidiendo los planos, a mí me mandás los planos y vamos hablando después. Nada que me vengan a hacerle acá. No, no, vení, vení. Es que es nuestra asesora. Está bien, estamos bien. Porque nosotros dejamos ahora la vecinal en todas condiciones, gracias a ella por su asesoramiento, quien se puso al frente del albañil, que nos reparó toda la vecinal. Ah, está muy bien. Después, por supuesto, está en conocimiento de cuando se tuvo que pintar, la elección de la pintura, ella nos va indicando todo, o sea que no solo es nuestra asesora, es integrante de la vecinal, entonces creo que se exige mucho más. La vecinal es bien. Y bueno, tratamos de que todo lo que llegue a la vecinal sea lo que la comunidad demanda, como ha tenido el año pasado castración, tu mercado, vacunación, después todos los talleres que tenemos que son muy lindos, pintura en tela, yoga, acordeón, gimnasia, creemos que está todo folclore, defensa personal, cocina, pintura en tela, consideramos... Los profesores han renovado para este año que van a volver porque les gusta el hogar, están muy cómodos. Esa es la idea, que el trabajo sea en equipo para que todo llegue así, a punto final, bien. Gracias por habernos recibido, muy amables. Gracias a vos por acompañarnos. Chau. Gracias.